Hola, mi nombre es Zarariko y tengo 18 años. Este es nuestro Instituto de Estudio de Estudio. Hay ramas diferentes por el género. Tenemos una rama psicología. Hola, me llamo Ana y tengo 17 años. Este es el centro de instituto. Aquí tenemos la pausa. Esta es la candina. Aquí comemos. Hola. 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 Mi asignatura favorita es Anés porque me gusta amenizar y interpretar. Hola. 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 Hola.